El Instituto de Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso te invita a participar en un diplomado sobre el nuevo programa de religión católica. Las clases están dirigidas a profesores de religión de todo el país y se realizarán en modo virtual. Un diplomado universitario con clases sincrónicas una vez a la semana y actividades asincrónicas durante todo el periodo que va desde septiembre de este año 2020 hasta el mes de enero de 2021. Te invitamos a ser parte de la nueva educación religiosa escolar católica para el siglo XXI con el respaldo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para mayor información puedes dirigirte al correo del profesor Rodrigo Arriagada, visitar la página web del Instituto de Ciencias Religiosas y contactarte con nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!